Muchas gracias. Pues para el gobierno del Distrito Federal es muy importante el reconocer y asumir la obligación y el compromiso que tienen con sus ciudadanos, estén en donde estén. Y por eso es que no puede ser ajeno que más de 200.000 familias que viven en el Distrito Federal tienen familiares, sobre todo en Estados Unidos, que cerca de 600.000 personas estén en la Unión Americana y que la relación y la vinculación con su gobierno es fundamental. Y cómo poder apoyar, cómo poder contribuir a que tengan mejores condiciones de vida, tanto sus familiares, las mujeres que ahora en su gran mayoría son jefas de familia, porque ya se han ido sus compañeros como migrantes, pues es una obligación y un compromiso el de atenderlos. Y sobre todo también que puedan estar en las mejores condiciones posibles también los migrantes que, pues como todos sabemos, se van sin documentos, se van sin, cambian incluso sus nombres, en fin, y que tengan los mínimos elementos de condiciones para poder estar defendiéndose de mejor manera en Estados Unidos. Por eso, y también por lo que representa económicamente, por un lado que de las, como ya se mencionaba, de las importante cantidad de remesas que se ha enviado, de las cerca de 24.000 millones de dólares que se enviaron el año pasado, más de 1.500 millones llegaron al Distrito Federal. Esto también representa un aporte muy importante y sobre todo que estas inversiones, que este recurso, pues también pueda servir para sentar las bases de mejores condiciones de mejores condiciones de vida de las familias de los migrantes, que sea, no como ahora viene siendo, por la gran desigualdad económica que existe en Estados Unidos y en México y en nuestro país, sino por una situación escogida, decidida, que desgraciadamente la mayor parte de nuestros migrantes en el Distrito Federal, gente que está en el 70% en edad productiva, pues se tenga que ir. Entonces, por eso, para nosotros también es fundamental el que podamos tener y apoyar a los migrantes en este ejercicio de su ciudadanía, estén en donde estén, y también que sepan que hay un respaldo, que hay un gobierno, el gobierno local, el que tiene que ver más con su problemática cotidiana, diaria, de esto, como les decía, los documentos, sus actas de nacimiento, el pago de los servicios que tienen que hacer las familias, las condiciones básicas, elementales también, para garantizar mejores condiciones. Entonces, para nosotros es muy importante estos espacios que nos dan y que nos ayudan a tener, primero, una vinculación con todo el mundo, tanto académico como de las organizaciones sociales, como de las propias instituciones que atienden el tema de los migrantes, el tema migratorio, pero también, sobre todo, para que podamos conocer esta, con mejor detalle, con mayor detalle, esta nueva realidad, que, como ya se mencionaba, el papel más, el papel que van teniendo político, social, de una mayor incidencia, tanto acá como, sobre todo, en la Unión Americana, y cómo podemos contribuir a mejorar este papel que se va teniendo. Pero también entendiendo cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus necesidades, veíamos que, en muchas ocasiones, pues sabemos que ya no hay el interés de regresarse, de esta idea de que todos se quieren regresar de inmediato, cuando ya han hecho su vida, cuando ya tienen sus relaciones, cuando ya tienen sus vínculos en el exterior, y que lo que nosotros queremos es, pues sí, reforzar sus lazos de identidad cultural, económica, comercial, también turística, pero que en ese sentido tenemos que conocer y saber cómo poder apoyar de mejor manera en esto que son las aspiraciones de las familias y de los migrantes también. Por eso, nos parece que es fundamental, primero, que ahora en esta administración se reconoce esta responsabilidad y se asume, creando un área especializada para la atención de los migrantes y sus familias, y la otra cuestión también que necesitamos y reconocemos que hay que estar allá, en donde están la mayoría de los migrantes, y por eso también la necesidad de la presencia de los gobiernos locales, del gobierno del Distrito Federal en concreto, en la creación de las oficinas de la Ciudad de México, en este caso en Los Ángeles, vamos a abrir posteriormente cuatro más, en donde sabemos que están concentrados el grueso de la población migrante del Distrito Federal, con esta idea de vincular, de apoyar, de garantizar las mejores condiciones. El ejercicio pleno de sus derechos, estén en donde estén. Como ya se mencionaba, son seres humanos, son ciudadanos, y es nuestra obligación y nuestra responsabilidad pues que tengan mejores elementos para esa defensa y para esa reivindicación de esos derechos.